Las superficies flotantes de madera que tenéis aquí a la derecha se llaman badeas y es donde se cría la clóchina valenciana. La clóchina es un molusco muy parecido al mejillón. El mejillón, ¿lo conocéis? ¿Es negro? Sí, con la bollita naranja. Exacto. Vale, pues hay un primo hermano del mejillón que se llama clóchina valenciana que se cría aquí en el interior del puerto de Valencia y estas son, como os comentaba, las zonas, los sitios donde se cultiva esa clóchina valenciana. Bien, y aquí tenéis, como os comentaba, las dos terminales de contenedores, de las tres que tienen el puerto de Valencia. A la izquierda tenéis la más grande, la terminal pública de contenedores donde opera la empresa marítima valenciana y a la derecha tenéis la terminal de MSC, Mediterranean Shipping Company. MSC es la naviera, la segunda naviera más importante del mundo en tráfico de contenedores y ha apostado por el puerto de Valencia como su puerto central del Mediterráneo. Bien, este barquito que tenéis aquí, al lado del portacontenedores, lo que está es suministrando agua potable. Y fijaos en las grúas que realizan el trabajo de carga y descarga de los contenedores en el buque. Ahora mismo tenemos una grúa trabajando. Fijaos como la cabina de arriba, la cabina de color amarillo, se mueve. Ahí es donde se sitúa el estibador, donde se sitúa la persona que está manejando una pieza que es esa pieza de color naranja que se llama spreader. El estibador maneja el spreader y el spreader es la pieza que engancha el contenedor. ¿De acuerdo? A ver si lo vemos ahora más cerca cuando pasemos al lado del portacontenedores. Delante de la cabina cuelgan unos cables de acero y estos cables de acero son los que sujetan esa pieza que engancha el contenedor. Aquí tenemos una de las dos terminales de automóviles y carga rodada. Aquí en Valencia son muy importantes marcas como Ford, Fiat y Volvo. En Almusaces, que es un pueblo que está cerca de Valencia, se encuentra la factoría, la fábrica de automóviles de Ford, que es una de las fábricas más importantes de automóviles de España. El año pasado fabricaron aproximadamente 300.000 automóviles y muchos de los automóviles que se fabrican en esta fábrica de automóviles y se exportan a través de Ford. Si os fijáis, hayublicogurador que teña toda la misma manera. hay buques que son mucho más pequeños y que llevan sus propias ruas a bordo, ¿vale? Fijaos en estas que tenemos ahí, tenemos un borde de contenedores de color blanco que se explica y llevan sus propias ruas. ¿Por qué? Bueno, este tipo de buques más pequeñitos son los que realizan el servicio llamado Feeder. El servicio Feeder es el suministro a puertos más pequeños desde un puerto principal, un puerto central como el puerto de California. Estos buques vienen de puertos más pequeños de España o del sud de Europa o del norte de África. Vienen aquí y cargan los contenedores que llegan desde Asia gigantes portacontenedores, que ahí no tenemos ninguno pero que también vienen al puerto de Valencia, y se van a esos puertos más pequeñitos a llevar esas mercancías. Como esos puertos, en muchos casos, no entienden que hicieran estas ruas para hacer la carga y descargar de mercancías, pues es necesario que los buques lleven las ruas para realizar estos trabajos de carga y descargar. ¿Os acordáis que hablábamos de la embarcación Limpiamar, que era la embarcación que realizaba el servicio diario de limpiar las aguas? Bueno, pues es ese que tenéis ahí, que no se ve muy bien. Si os fijáis, justo delante del portacontenedores, este hay un barquito de color narco y azul. Vale, pues ese es el Limpiamar, que es el que hace el servicio que os comentaba. Y también comentábamos, con respecto al tema medioambiental, la instalación que se había hecho de bollas oceanográficas, de bollas que realizan mediciones del agua y las mandan cada 10 minutos a tiempo real al ordenador. Bueno, pues esa barca que tenemos ahí, amarilla, de color amarilla, cercana a la bocana del puerto, es una bolla oceanográfica. Esta dársena que acabamos de dejar en nuestra espalda, es la dársena que tiene una mayor profundidad en el puerto de Valencia. En total son como unos 17-18 metros de profundidad en el agua, ¿de acuerdo? Lo que permite que puedan entrar grandes...